¡Suscríbete! ¡No se le olviden los condones! ¿Y si los lleva y no los sabe usar? ¡No! ¡Auxilio, chica supercondón! ¡Por fin! ¡Hasta que me tocó salir! ¡Esta chica supercondón sí existe! ¡Sí, sí existe, amiguita! ¡Y estoy aquí para combatir una enemiga temible! ¡Juan! ¿Dónde? ¡La llevas dentro de ti! No, no tan adentro. Y se llama ignorancia. Y estás lista para atacarte ahora que has decidido tener tu primera experiencia. ¡Sí, Juan! ¡Ay! Oye, y si es tan letal como dices, ¿cómo podré vencerla? Pues, muy fácil. Yo estoy aquí para contestar todas tus preguntas. ¿Cómo se compra un condón? ¡Muy fácil! Vas a la farmacia con toda la naturalidad posible. Y no te preocupes, no te van a juzgar ni te van a dar un sermón. Hay de todo tipo y marcas, pero para los principiantes como ustedes, yo les recomiendo unos normalitos lubricados. ¿Y cuánto cuestan? Ah, pues la caja de tres condones cuesta aproximadamente 30 pesos, pero las hay más caras. Y tienes que fijarte muy bien en la fecha de caducidad, ya que un condón que está caduco ha dejado ser seguro. ¿Y es cierto lo que dice mi papá? ¿Ah, sí, amiguita? ¿Y qué dice tu papá? Ay, que no hay que guardarlos ni en la mochila, ni en la cartera, ni nada de eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, es cierto, amiguita! ¡Sí, es cierto! Los condones son muy delicados y no deben de guardarse en un lugar donde se piquen, mal por que no pisen. Oye, ¿y cómo se hace? Bueno, primero, el pene debe... ¿El qué? ¿De qué te rías? Es que dijiste pene. ¿Y cómo quieres que le llame, eh? ¿Pilín? ¿Pizarrín? ¿Pizcapocha? No. No, se llama pene. Pene, di pene. Pene. Pene, muy bien, buenita niña. Bueno, una vez que el pene está erecto... Erecto. Sí, mira, niña, observa bien, observa, observa. Bien parado. ¡Recontraduro! ¿Y per qué eso? Sí, creo que ya entendiste. Bueno, una vez que el pene está erecto, sacas el condón de su bolsita y no vayas a usar los dientes. Te fijas que está del lado correcto y después lo agarras de la capuchita para sacarle... el aire. Sí, así... Sí, 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 ya entendiste, niña, sé. Bueno, después lo desenvuelves en el pene, ¡pum! Alza la base. Ah, ¿y después? Bueno, una vez que colocaste correctamente el condón, aunque viene ya lubricado, yo te recomiendo que vayas a la farmacia y pides un lubricante a base de agua. Ay, ¿no es mejor el aceite de bebé? No, niña, no, no, no te escuchen. No, porque el aceite y otras sustancias parecidas diluyen el látex y esto va a romper tu condón. Por eso cuando vayas a la farmacia yo te recomiendo que pides un lubricante a base de... Agua. Ah, muy bien, ya entendiste, muy bien, bonita, niña, muy bien, continuamos. Una vez que pusiste el condón correctamente y te pusiste el lubricante a base de agua, metes el pene, o bueno, tu novio, mete el pene en tu vagina. ¿Verdad? Ay, no te vas a rir si digo vagina, ¿verdad? No, ya lo dijiste. Ay, Dios mío. Bueno, él mete el pene en tu vagina. Ajá, ¿y ya es todo? Bueno, si tienes alguna duda, yo te recomiendo que veas la obra Melátex Mucho en el Museo Universum. En el Museo Universum en Seúl. Exactamente, amiguita. Ah, sí, voy ahí. Mira, te doy unos pasos, ven, amiguita, te voy a dar unas cortesidas. Bueno, acabamos de ver un fragmento de la obra Melátex Mucho que se presenta en Universum. Y yo soy Renato Gómez, soy jefe del área de teatro de Universum y estamos aquí para hablar del teatro que se hace en nuestro museo. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo porque en el Museo Universum existe una sala de sexualidad que es manejada, que es liderada por la bióloga Virginia Hernández Caballero, que es bióloga pero está especializada en sexualidad humana. Y nos va a acompañar para responder algunas preguntas, pues vamos a dar la bienvenida a Virginia. Querida Virginia, ¿cómo estás? Hola Renato, hola. Muchas gracias por invitarme y encantada, encantada de estar aquí en este programa. Bueno, pues la idea de invitar expertos en el tema que vamos a tratar es que nos aporten información útil, información que nos salve de problemas, que nos ayude a resolver problemas. Y tenemos un gran problema en México. México tiene una tasa altísima de embarazo adolescente, parece que se nos está yendo de las manos. Yo te quiero preguntar, ¿qué estamos haciendo mal en la educación sexual que le estamos dando a nuestros jóvenes? Bueno, sí, efectivamente Renato, nuestro país hoy en día ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes. ¿Y qué estamos haciendo mal? Pues que no nos estamos ocupando, que dejamos esta parte de educación en manos de otros, no en mí. No en mí como persona, como individuo, como papá, como maestro, como gobernador, como presidente. Creo que la educación sexual nos involucra a todos como sociedad y efectivamente tenemos que tomarlo muy en serio porque esa problemática no puede más que dejar problemas aumentados que ya tenemos hoy en día. Tenemos que fijarnos en que esta educación sexual se reciba desde preescolar en sus diferentes etapas y entonces de esa manera podremos tener una mejor calidad de vida en estos chicos que hoy tenemos. Pero a ver, si no lo hacen los papás, si no lo hacen los maestros, si no lo hace el Estado, ¿quién lo está haciendo? Pues lo estamos haciendo creo que la gente que se preocupa y ocupa. Hay asociaciones muy preocupadas en sexualidad y que se ocupan. Afortunadamente el Museo de las Ciencias cuenta con esta sala de sexualidad en donde de alguna manera estamos viendo alternativas justo para que los chicos se acerquen, reciban de una manera lúdica, divertida, atractiva como lo acabamos de ver, esta información que muchas veces carece en nuestras casas porque finalmente mi papá a lo mejor o mi mamá no tuvieron esta educación formal y entonces no saben cómo manejar el tema. A lo mejor no tengo con quién dirigirme, a lo mejor el maestro no sabe dónde ubicarme y hoy tenemos la oportunidad de que en Universo podemos recibir al maestro, a los grupos, a los papás y poder otorgar este tipo de información. Ok. Fíjate que no me extraña que una jovencita tenga de repente un problema de embarazo porque no trae condones, ¿no? Y debe tener miedo de traer condones porque si se los cacha a su mamá en lugar de que diga, ay qué bueno, mi hija se preocupa, ¿qué andas haciendo? ¿En qué te estás metiendo? Yo te quiero preguntar, ¿por qué a los mexicanos nos da tanto trabajo darle educación sexual a nuestros hijos? ¿Por qué somos tan reacios? Hay varios factores, pero principalmente creo que es una falta de conocimiento, insisto, una falta de educación en donde sigo arrastrando mitos y tabúes, en donde si empezamos a trabajar con los chicos en la escuela, como por ejemplo este programa, en donde les damos elementos para que se preocupen por ellos mismos, por su salud, por tomar mejores decisiones y dejamos a un lado a los papás y a los maestros, efectivamente el condón puede verse como algo prohibitivo, algo satanizado, en donde mi hija, ¿a qué se está dedicando? En lugar de cambiar esta mentalidad en decir, mi hija se está preocupando y ocupando por su salud y tomar una mejor decisión y cuidarse ella, no esperar a que el chico sea el que tome la iniciativa en que si me voy a cuidar o te voy a cuidar, cada uno debemos de tomar esa decisión y por lo tanto tenemos que trabajar también con los padres de familia, con los maestros para que sea una educación muy nutrida y no suceda este tipo de cosas en donde como mexicano me siento con culpa, siento que es algo malo, puede ser a veces la religión, a veces la cultura, en donde no está facilitando este tipo de educación que va a favorecer que los chicos tomen mejores decisiones en su vida, con más información. Como que no aceptamos que nuestros hijos tengan sexualidad, ni deseo sexual y como que no tienen derecho a sentir placer. No acabamos de entender que desde que nacemos vivimos una sexualidad hasta que morimos, creemos que la sexualidad es exclusivamente para los adultos y que ya formalizaron una pareja, que ya se casaron y no es así, la sexualidad la vamos a vivir de diferente manera, donde vamos a recibir o debemos de recibir información según nuestras necesidades. ¿Y quién nos prepara? ¿Quién nos prepara? Pues nadie, porque como papá tienes a tu bebé, a tu hijo, a tu pequeña que a los 15 años, tu princesa que estás esperando una vida futura completamente diferente a la que está viviendo hoy en día, en donde a través de los medios masivos de comunicación, estos medios electrónicos reciben información desde los 7, 8 años con esos instrumentos en donde llegan una invasión de estimulación, que si no la sabemos manejar, por supuesto que ellos están ya en una información mucho más allá de que uno como papá le puede dar esa orientación adecuada. Yo me he fijado, sí, los chavos están mucho más estimulados que antes, y es curioso porque los papás estamos obligados a estar todo el día trabajando, los hijos están abandonados, carentes de amor, de atención, con el internet a su alcance, y entonces pues los papás no vamos a poder detener eso, no vamos a quitarle la señal porque no podemos evitar eso, lo que nos queda que será educarlos, vacunarlos con la información. Pues la vacunación es la información, insisto, sí tenemos algunos recursos que son muy ricos, algunas asociaciones de sexualidad que nos pueden apoyar, y qué mejor que vayan a lugares, por ejemplo, como el museo, donde aparte de aprender algo me voy a divertir, y a lo mejor yo como papá también voy a aprender, porque tenemos ese mito también, yo como adulto lo sé todo, y lo que tengo sí son muchos prejuicios, entonces a lo mejor voy a aprender junto con mi hijo o mi hija, a lo mejor yo no me atrevo a darte la información, pero vamos juntos, vamos juntos a aprender de una manera divertida esta información que carecemos todos. Yo me he fijado, los adultos aprenden sexualidad a los trancazos, yo digo, con embarazos no planeados, las personas se pescan en enfermedades, unos sustos porque no le baja la novia, y ya como quiera aprendieron, y a la hora que tienen hijos, en lugar de pasarles esa experiencia, se la guardan por pena, ¿tú crees que visitar el museo les ayuda a abrirse con sus hijos? Sí, definitivamente creo que sí, a lo largo de casi cuatro años en la sala, el tema ha sido muy bien recibido, aún sabiendo que tenemos una cultura conservadora, creo que partimos de una información científica, de información donde la necesitamos todos, todos a las diferentes etapas, desde el abuelito, creemos que el abuelito, ay pobre abuelito, ya apenas si puede, o sea, tenemos una vida sexual hasta que morimos, y hay que estar aprendiendo siempre, continuamente, entonces de alguna forma creo que esos recursos, como el utilizar una buena asociación, que hay muchas ahorita, el gobierno se está preocupando, justamente porque somos el número uno en embarazos, en reeducarnos, en aprender, definitivamente creo que la educación informal que recibimos en casa la tenemos muy guardada, tenemos muy guardados estos mitos, estos miedos, está el sentir que la palabra placer nos causa cierta incomodidad, y no, de hecho el nombre de la sala de sexualidad es vivirla en plenitud, es tu derecho, y hoy en día tenemos la obligación institucional de poder proporcionar una buena información a los chicos, ellos tienen todo el derecho de recibir este tipo de educación. La gente que se acerque a Universum que diga, órale pues, papá llévame a la sala de sexualidad, hijos, hijas, vámonos a Universum a que conozcan la sala de sexualidad, ¿qué va a encontrar ahí la gente? Vamos a encontrar información básica que va a ser desde la anatomía, el conocernos, es impresionante que a veces como mamá no sabes ni por dónde nació tu bebé, qué orificios tienes, qué cuidados hay que tener, vamos a encontrar información en donde les puede ayudar a prevenir un abuso sexual en niños, en conocer tu cuerpo, en saber cómo cambia, vamos a encontrar información que puede ser útil para las personas de la tercera edad, esto del bullying, que es muy importante que hoy en día vivimos como amigos, como pareja, en sexualidad también hay abusos. Yo te quería preguntar, ¿por qué en la sala de sexualidad se habla de bullying? Es parte, es de alguna manera una alteración, dentro de la sexualidad hay bastantes aspectos no gratos, la idea es conocer la información, prevenir, en cuestión de género, por ejemplo, que haya una equidad, en cuestión placer, erotismo, se vale todo pero debemos estar en acuerdo mutuo, no se vale que mi novio me esté presionando, que mis amigas me estén obligando prácticamente a aventarme a tener una relación sexual, si no estoy segura y no estoy preparada. Y hay violencia muy sutil que a veces puede ser y pasar desapercibido, puede ser que me obligue a tomar decisiones que pueden hacer mucho daño en mi vida. Entonces también es un punto que tratamos, así como muchas otras cosas, en donde puedo vivir mi sexualidad de una manera tan placentera y satisfactoria, que mi salud sexual se ve beneficiar. ¿Tú crees que los papás también aprenden un poquito a aceptar que sus hijos y sus hijas tienen derecho a una vida sexual desde que la empiezan a reconocer en sí mismas? No, yo creo que hay que trabajar en ello, hay que trabajar que si tenemos derechos y que mi hijo quiera o no, o mi hija está en una edad en la que su misma naturaleza hace que se despertara, es inevitable y que tiene derecho a ser informado. Ok, oye, es una sala que es aburrida, es muy explícita, ¿qué pasa si un niño chiquito se mete a esa sala? No pasa nada, es una sala súper divertida, interactiva, puedo encontrar desde un clásico, sedulario, un video interactivo, un juego prácticamente de mesa, que es como jugar gato y divertirme con preguntas, poder cantar en un karaoke, canciones acerca de los, por ejemplo, los derechos sexuales, tener a chicos pares, a chicos jóvenes que me pueden informar, conocer los métodos… ¿Quiénes dan la información? Eso es muy importante, tenemos a chicos preparados, que son chicos universitarios, que pueden estar con cualquier visitante y manejar la información al nivel que yo lo requiera. Si yo voy como papá de una pequeña de siete años, puedo acercarme a los chicos que se llaman anfitriones, que están muy preparados y muy entusiastas, y manejar la información de una manera natural, de una manera donde te invito y te promuevo esta participación, en sacar tus dudas, comentarios, en oye si es cierto que sí hago tal cosa, o sea, es un ambiente muy padre porque puedo estar jugando, interactuando, puedo estar cantando, puedo estar leyendo, es una sala bastante completa sobre el tema de sexualidad. Oye, y la última pregunta, si alguna chica llega y dice, yo quiero ya iniciar vida sexual, pero no sé qué onda con los anticonceptivos, ¿te pueden orientar? La obligación que tenemos es informar todo el avance científico, tecnológico y sexológico que tenemos hoy en día, para que el chico o la chica tenga todos los elementos para tomar la mejor decisión, no sólo como métodos anticonceptivos, esto es fundamental, prevención de infecciones de transmisión sexual, como el VIH-Sida, que no ha desaparecido y que es real, como una infección que a veces creemos que tampoco existen, el quiero tener un hijo, no quiero tener un hijo, ¿por qué lo quiero tener? el quiero demostrarle a mi novio que lo amo y que a través de una relación sexual posiblemente la situación pase, creo que es reaprender a qué elementos puedo tomar y con los cuales voy a estar segura de que si tengo una relación sexual va a ser placentera, voy a ser responsable de la consecuencia que venga, que puede ser placentera en su totalidad o si hay algún error en el método que utilicé, ¿qué puedo hacer? ¿qué alternativas tengo? Ok, pues es una sala muy completa, pensada para los jóvenes y también pensando para los jóvenes es que Universum se abocó a crear una obra de teatro que se llama Melátex Mucho, vamos a platicar con las actrices de la obra Melátex Mucho, que tiene en escena más de cuatro años, ya va para sus 500 representaciones, entonces pues bueno, a ver… Y no ha dejado de tener éxito. Y no ha dejado de tener éxito, pues está aquí a mi izquierda Diana Cardoso, allá está Miranda Rinaldi, toma el micrófono y pues yo les voy a hacer una pregunta, a ver, tú primero Diana, platícanos rápidamente, tú eres actriz, pero platícanos cómo fue que llegaste a la actuación, cuál ha sido tu trayectoria. Hola, mucho gusto, me da un gusto estar en este espacio y bueno, yo soy además de actriz, soy comunicóloga, soy cantante y toda mi carrera la he enfocado al género, a la violencia, formo parte del Observatorio Nacional de Violencia entre Hombres y Mujeres y siempre he buscado que la voz de las mujeres sea escuchada, no desde una parte de la vulnerabilidad que siempre se busca, sino de una mujer, del momento en el que las mujeres somos seres humanos igual que los hombres, que deseamos, sentimos y queremos. Entonces esta obra, al llegar a mi vida, pues complementó todo, porque las mujeres tenemos derecho a desear, a sentir y a querer y también a no querer. Entonces esta obra de teatro habla de esos tabús, habla de la postura de la mamá, de la abuelita, la chica súper condón, es la parte que también nos encanta, que sea una heroína la que viene a salvarnos de esta problemática de los embarazos no planeados, pero sobre todo la falta de comunicación creo que es el verdadero problema. Eso es. Bueno, aquí está Miranda, Miranda Rinaldi, te voy a pasar el micrófono. Miranda, háblanos un poco antes de que nos clavemos en tu personaje de chica súper condón. Tú eres actriz, pero ¿cómo llegaste a la actuación? ¿Y en qué estás ahorita? Bueno, yo estudié la licenciatura en teatro en la Universidad de las Américas Puebla. Estudié principalmente teatro porque gran parte de mi familia se dedicaba a esto, principalmente mi padre, él era escritor. Y bueno, me gustaban las artes escénicas, no sabía si estudiar danza o estudiar teatro, al final pues sí, siempre me ganó el teatro. Y bueno, ahora llevo desde que egresé hace cuatro años consecutivos trabajando en teatro solamente, o sea que sí se puede vivir del teatro. Y bueno, he trabajado con compañías como Teatro Universum, Teatro UNAM, en teatro independiente también, en festivales como el Cervantino, el Festival Internacional de Teatro, Héctor Azar, el Festival Franciscano. Bueno, un sinfín de actividades que por suerte al gobierno no se le olvida esta parte de cultura y empieza a hacer este tipo de actividades para apoyar el teatro y la cultura de una manera gubernamental e institucional. Bueno, pues conocemos a dos de los actores de las actrices de Melátex Mucho, es un elenco de seis, hoy nos acompaña Diana y Miranda. A ver, pues llega el momento del anuncio. Vamos a invitar a la gente que nos ha visto a lo largo de este programa a ver la obra Melátex Mucho. A ver, ¿quién me dice en qué lugar se presenta? Estamos en el Teatro Principal de Universum, en CEU. A ver, ¿el horario? Bueno, estamos los sábados y domingos a las 3 de la tarde, pues tienen que llegar un poquito antes para comprar sus boletos en taquilla. Diana, ¿cuánto cuesta? El precio regular es 50 pesos, si traen credencial va a costar 40, pero si quieren entrar al museo hay un combo. Y cuéntanos Miranda. El combo cuesta 100 pesos, pero también existe la posibilidad de hacer un descuento al combo con sus credenciales de maestro, inapam y estudiante y les costaría 80 pesos. El precio regular del Universum es de 70 pesos. Si llevan sus credenciales con 10 pesos más, ven la actividad de Melátex Mucho, que es parte de Teatro Universum. Y bueno, incluye también, pueden entrar a ver Melátex Mucho y si ya vieron Melátex, regresan a ver Ciberacoso, regresan a ver... Doctor Rust. O Alicia en el laberinto. Alicia. Así que hay muchas actividades en Universum. Sí, bueno, Universum tiene 5 obras de teatro, 4 de estas fueron producidas directamente por Universum. Yo les voy a decir dónde está la cartelera de Universum, espectadores, para que entren y nos vean. La dirección es www.universum.unam.mx y los maestros tienen entrada libre a nuestro teatro. Así es, los maestros son parte muy importante del teatro didáctico que hacemos. Es un teatro muy divertido, muy padre, pero necesitamos que los maestros nos apoyen. Entonces, los maestros entran gratis, la única condición es que tienen que registrarse para poder organizarlos y nos tienen que mandar un correo a la dirección que les voy a dar. Es teatrouniversum.dgdc.unam.mx DGDC es Dirección General Divulgación Ciencia. Entonces, lo voy a repetir. Es teatrouniversum.dgdc.unam.mx Nos escriben y nosotros les generamos un acceso para que entre el maestro gratis y un acompañante. Y pues bueno, estamos despidiendo del programa. Quiero agradecerle a Miranda, a Virginia y a Diana. Yo soy Renato Gómez, me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. 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 Escuela Secundaria Técnica Por la superación de México, México, México. 印буca Por la esencia tranquilo. Como Bueno? Gracias. 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 Gracias.